Bueno, nos hemos extendido durante la apertura de este programa mostrándoles una pintura que sintetiza muy bien que el jabo está en un cumple, el presidente está en un cumple, lo veíamos, lo escuchábamos recién en la entrevista que le dio hoy a su pareja en su programa de televisión. Pero además vienen haciendo desde el gobierno y el presidente en particular en la última semana con mucho énfasis, muchos posteos donde celebran la situación actual de algunos índices macroeconómicos y muchos de ellos arrancan o contienen la frase mandriles abstenerse. Y luego el presidente tiró algún dato celebratorio. Esto es porque el mes pasado, el mes de octubre que acaba de terminar, fue claramente el mejor mes para el gobierno desde que Milley asumió la presidencia. Y en estos posteos el presidente celebraba cosas como el descenso de la inflación, que ahora incluso parece como viene contándonos el profe, de acuerdo a lo que indican la mayoría de las consultoras privadas, que el mes de octubre tal vez venga por debajo del 3% o ahí, en 3%. Además también celebraba al presidente con mandriles abstenerse la caída del riesgo país por debajo de los 1.000 puntos. También que el Banco Central, que tiene pocas reservas pero que empezó a comprar dólares y que en octubre compró e hizo la compra para el mes de octubre más alta en 21 años. Y además la reducción de la brecha cambiaria que va variando. Hoy el profe Nocén nos contaba que el dólar subió un poquitito, pero que está en torno al 15%. Bueno, con todo esto, Milley, el presidente festeja en redes sociales con esto de mandriles abstenerse. Ahora, siguiendo la metáfora del presidente, la pregunta es, ¿quiénes son los que tienen el culo roto que quieren empañar esta fiesta? Porque el presidente cuando habla de mandriles habla de eso, por eso hace referencia con esa expresión homofóbica a aquellos que tienen el culo roto y quieren arruinar su fiesta, la fiesta de celebración de las variables macroeconómicas. Es decir, ¿quiénes son esos grupos, esas personas y demás? Bueno, obviamente son millones cuando uno va a mirar todas las cifras del plan y del modelo económico que está perjudicando a tanta gente. Pero veamos algunos ejemplos simplemente de gente con la que nosotros hablamos la semana pasada en este programa, en mejor país del mundo, un poco también para ampliar esa pintura que Milley nos muestra en redes sociales y que tiene tan envalentonado al gobierno por estos días. La semana pasada hablamos con unos mandriles que no quieren ver que el riesgo país está bajando, que son los cartoneros, básicamente, que así son, ¿viste? Los chabones no te festejan la baja del riesgo país, pero bueno, no la quieren ver. Hablamos con Matías Capoblanco. Matías es uno de los 200.000 recicladores urbanos registrados. Hay un montón más. Se calcula que son cerca de 500.000, pero estos son los registrados, ¿ok? Por eso decimos la cifra oficial. Tiene 33 años, trabaja en la cooperativa de reciclado construyendo desde abajo. Nos contó que por la caída del consumo, a partir de este mismo modelo macroeconómico del presidente, es decir, la furiosa recesión que se está llevando adelante, que todavía perdura y que no hay todavía horizonte claro de cuándo se va a salir, nos contaba que hay menos basura y que esto produce que los cartoneros tengan que caminar muchas más cuadras cargando el peso que cargan para tratar de conseguir más cartón, vidrio, papel o lo que necesiten para poder vender. Una aclaración. Este dato que nos contaba Matías no es solo una percepción de él y de los cartoneros que trabajan con él, porque me fui a fijar a PxQ, la consultora, y tiene el dato de que de manera interanual a julio hubo un 8% menos de basura de residuos producidos en la Argentina. O sea que la percepción se apoya en datos efectivos de cómo la caída del consumo se ve reflejada en la caída de la basura. Y esto es lo que nos decía Matías también, que nos dejó pensando. Cada vez hay más cartoneros, entonces hay una competencia de sálvese quien puede, de pobre contra pobre, peleándote por una botella de plástico, una botella de vidrio, por un cartón, por una caja de cartón. Y así es Matías, ¿viste? No te quiere ver la del riesgo país. ¿Qué va a ser? Otros que no la quieren ver, que se niegan a verla, son los científicos del CONICET. Pero, por fortuna, el Javito los está mega recontra domando a los simios que laburan en el CONICET que hicieron cosas pelotubeces en el último tiempo como desarrollar una vacuna contra el COVID, el kit de diagnóstico para el dengue, o otras pelotubeces como un trigo transgénico resistente a sequía que se está utilizando en todo el planeta. Pero, ¿cómo los está domando el Javito a los monitos del CONICET? Bueno, con feroces recortes presupuestarios, drástica reducción de vacantes para becarios, retraso en la composición de becas, congelamiento de ingresos a los investigadores, reducción de un 60% a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es la que pone la plata para las investigaciones. Bueno, la consecuencia de todo esto es que los monitos científicos se están yendo, muchos de ellos de la Argentina. La semana pasada también, Fabri Valarini, con un informe que hizo con nuestra productora, con Pasti Billetti, nos contaba la historia de varios científicos que habían tomado la decisión de irse por estas condiciones. Uno de ellos es el doctor en ciencias de la computación, Alejandro Díaz Caro, se fue hace un mes de la Argentina. Tal vez no sea un crack o un rockstar como Toto Caputo, pero nos contó alguna de las boludeces que hace y nos dijo este mandril que labura con computación cuántica, que es un modelo de computación basado en la física cuántica, que es la física de las cosas muy chiquitas y que es algo que están desarrollando los países más importantes del planeta y que se están peleando por este tipo de científicos porque es muy importante para el desarrollo de todo lo que viene. ¿Qué nos contaba este mandril? Lo siguiente. Y decidí irme este año, en octubre de 2024, empecé un cargo nuevo en Francia y el motivo para irme fue simple, hubo un cambio de gobierno con una nueva administración que decidió que la ciencia no importa o no es necesaria y por lo tanto empezaron a desfinanciarla de una manera nunca vista antes. Hicieron un desfinanciamiento tal de la ciencia que incluso dinero que ya había destinado para proyectos de investigación en curso fue retenido y los proyectos no están siendo financiados. Sin financiamiento es imposible hacer ciencia y por lo tanto decidí irme a un lugar donde pueda hacer ciencia. Qué bárbaro, ¿no? Este mandril que labura con computación cuántica quiere hacer ciencia con plata. Así cualquiera, viejo. La onda es cinguita. Si no, yo también hago ciencia. Pero lo importante es que no necesitamos mandriles como estos porque tenemos, por ejemplo, a Lili Alemoine que es la secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la Nación. Así que nos vemos en Disney, Caro. Por otro lado, otros que son tremendos mandriles de los que ya hablamos y también entrevistamos la semana pasada. Todo esto es de gente que hablamos la semana pasada nomás. Son los médicos del Garrahan que perdieron un 60% de su poder adquisitivo y que por ese motivo también contamos la semana pasada que en nueve meses abandonaron el Garrahan más profesionales que en los últimos nueve años. Bueno, Pablo Pucar es pediatra, jefe de clínica de sala de internación y cuando lo entrevistamos nos decía lo siguiente. Nos sentimos maltratados como nunca nos ha pasado con ningún gobierno. Esto que no te responde a nadie, que nadie nos hable, que encima de no hablarme te acusen las redes sociales de que por trabajar en el Estado sos el chorro y que malgastamos el dinero público. Bueno, un mandril sensible este del hospital Garrahan que encima de que quiere que le paguen bien, quiere que lo traten bien. Una locura realmente. Pero mientras cartoneros, médicos de hospitales públicos, científicos, solo por traer algunos ejemplos de vuelta recientes, de los que hicimos nosotros la semana pasada nada más. Imagínense todo el resto de la gente que hay afectada por estas decisiones que se están llevando adelante. Pero bueno, toda esta gente que está en la chiquita, el Jago igual no para de celebrar porque el jueves por la noche, por ejemplo, anunció que el blanqueo se extiende por 10 días más porque, citotextual lo que dice el presidente, es un éxito rotundo. Esto es que 280.000 de las personas más ricas de la Argentina depositaron 18.000 millones de dólares que tenían el negro sin pagar impuestos. O sea, el presidente lo que está celebrando es que todas estas personas, que son de las más ricas del país, hayan metido la guita en nuestro país pero sin pagar un peso de impuesto, básicamente. Así que es una fiesta que hay que disfrutar por más de que aquí y allá haya un montón de mandriles mal predispuestos como los que recién escuchamos que nos la quieran arruinar. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18 en Radio con Voz.